más posible los diagramas viejitos los que tenían en cuanto al nombre del elemento pero hay por ahí uno que otro que si se cambió porque primero se trató de dejar exactamente igual pero después se eliminaron algunas cosas y luego se agregaron otras entonces hubo ahí algunos cambian entonces no necesariamente por ahí son muy pocos son como unos 5 o 6 elementos cambiaron un poquito pero la mayoría respetan el mismo relevador que tenía originalmente los diagramas eléctricos cuando son entradas de sesiones el mismo número incluso el programa está casi idéntico y ahora ya es en versión control el de la 49 está más cambiado que el de la 48 le hicimos más mejoras al 49 más en la parte del hardware que en el software ahí se cambiaron algunos componentes por ejemplo en el control de los cepillos está por arrancador suave entonces todo el control de arranque paro está por comunicaciones por eléctricos de control del arranque paro todo eso ya en la 49 ya se hizo por relevadores ya no se hace por comunicación ¿por qué se hizo esto? porque si se llega a dañar un arrancador suave a las 2 o 3 de la mañana y aquí hay que lo quiten y meten el otro al meterlo hay que configurarle todos los parámetros del nuevo guardador entonces si no saben programarlos estos no va a arrancar entonces se hizo mejor por relevación para que montan el otro le conectan las puntas como está le modifican nada más dos parámetros como unos tres la corriente de plena carga que necesita cómo va a trabajar si es arranque paro local o por comunicaciones y el otro es configurar la protección cuando se van a falla en teoría me debe de abrir un contacto que le avisa al PLC que hubo una falla entonces ese contactito se programa también si va a ser normalmente abierto o normalmente cerrado ese también se programa y es lo único que hay que configurar entonces no tienen que darle de alta dirección IP es decirle, bajarle un Yaman data shed o hoja de datos para programar un montón de parámetros que necesitan para poder controlarlo por la red entonces se hizo más amigable vamos a hacer lo mismo en la 48 no más que no había la chance de quitar los diálogos de la comunicación por red y dejarlo por relevación se le metieron más sensores ya en la 49 todos los sensores al final se le dejaron en la 48 se quitaron algunos no contábamos con que hay mucho desgaste mecánico y si necesita forzosamente todos los sensores los micros si hay veces que el sensor está bien pero mecánicamente a veces llega a veces no entonces eso mete mucho ruido entonces uno se acuerda que al principio se le metieron puros sensores inductivos a toda la máquina y después estuvo que cambiar por micros otra vez porque hay mucho desgaste entonces por ejemplo los actuadores de los de las cuchillas cuando llega arriba llega y hace esto hace con una variación entonces un sensor inductivo tiene un rango de trabajo un centímetro centímetro y medio pero si se mueve más de eso ya no detengas entonces con un micro si puedes la palanca te te absorbe toda esa variación sin problemas entonces se vio que es mejor regresar al micro si se sugería los inductivos porque prácticamente no hay desgaste todo su tiempo de vida años porque no hay contacto no hay partes en desgaste pero no contábamos con el con la variación la cual hasta que no la arregle no se puede cambiar otro tipo de sensor las válvulas la mayoría de las válvulas hidrógeno están en el módulo A5 entonces la válvula y en 387 se activa en el módulo A5 o de salidas data 6 tarjeta número 6 punto número 0 entonces aquí es como se está controlando todas las entradas y salidas ya con una chance ustedes se meten más a detalle y ven como está estructura el programa si ya manejaban los diagramas anteriores va a ser bien bien similar lo van a ver casi con una mano en la cintura hay por ejemplo un programita que es el principal aquí en el principal nada más se está mandando llamar a las subroutinas al de ajustes master control cargas pillados descarga etc lectura de corrientes del motor tiempos de operación estatus de válvulas etc es todo el programa y todo está aquí en apilado es un programa para apilado otro para carga otro para descarga otro para transversal cepillado este de master control son básicamente los arranques paros y paros de emergencia ahorita vemos este detalle de las analógicas están interesantes en las salidas por ejemplo por ejemplo estaba el el K292 que es el el arranque del alimentador y este nos arranca ya el contactor físicamente el el contactor del motor 19 que es el local 4 o data data.0 que quiere decir local pues que está en el chasis local que pertenece al propio PLC entonces está en el A1 o de salidas data.0 y tienen serie este este se fijan no está documentado este es una protección de sobrecarga cuando hay una sobrecarga me abre y me tumba el motor y aparte cierra aquí y me dice hay un problema en el motor 19 este en otra pantalla por ahí enclava una una alarma y me dice hay problemas en el motor 19 este de PROGLI E19 también se utiliza en el panel view para mostrar una alarma un mensaje que nos dice que hay una sobrecarga en ese motor casi la mayoría de los motores tienen su protección de sobrecarga que es este que no está aquí documentado esa es parte de la chamba de ustedes de documentar esos pequeños detalles dice que se puede hacer en línea ¿verdad? si puede ser en línea aquí no tiene alias está directamente es un tag directo jalado de la pateta y por si no saben este que onda de donde viene voy a dejarles un manual bueno ahí es para el departamento le vienen todos los diagramas eléctricos de toda la máquina vienen todas las de cada tarjeta como está conectado a qué a qué caja que es el A9 en qué slot también se le llama el slot es en la posición 012 y qué punto está qué tipo de elementos se encuentra conectado entonces este se queda por ahí para el departamento los mamáres de la cuarentena ya los entregó son estos es el que estaba pendiente de entregar en la cuarenta y en la cuarenta y ocho se le acaba de hacer un cambio déjenme lo hago por aquí que es para el transportador transversal antes era un control de clutch freno que en cuanto entraba el clutch arrancaba estaba todo el tiempo el motor trabajando y no más lo que trabajaba era el sistema de clutch freno ahora ya se le cambió y se le metió un arrancador suave digo un variador perdón entonces ese está en transversal el programa del PLC prácticamente quedó igual después de todas estas condiciones le dice arranca el clutch freno de transversal y la de salidas y la de salidas tenemos que cuando esté jalando el transversal y entre el control de clutch freno en lugar de entrar el clutch freno me va a habilitar el drive de alta velocidad entonces va a entrar una alta velocidad y después de un tiempo que yo le pongo aquí 2.3 segundos entran entran estas dos salidas que me controlan la baja velocidad entonces el propio drive ya trae una rampa de aceleración y una de aceleración en cuanto lo arranco arranca en alta velocidad en un segundo y ahí se mantiene hasta 2.3 segundos lo mando bajar a una baja velocidad pero se baja igual con una rampa de aceleración y ahí se queda hasta que llega a la posición en el todos los cátodos en los paradores y ahora sí se detienen entonces a veces se ve que avanza muy despacito pero si se fijan en la cadena respecto a los cátodos avanza tan rápido que los cátodos hasta se patinan avanzamos muy rápido se le puede dar más velocidad es lo lo interesante de los drive es que le pueden dar más velocidad o menos velocidad para jugar con esto lo que se quería es que cuando llegue el cátodo a los paradores ya no haga esto que se caían igual cuando arrancaba daba el jalón muy duro entonces ahora sí ya arranca despacito y se los lleva entonces ustedes saben están en veremos a ver cómo funciona teniendo observación a ver pero esto es más o menos bueno más bien esta es la parte donde se está controlando eso a lo mejor ya les toca a ustedes darle los ajustes finos tenemos un una sección que se llama tiempos de operación era lo que les comentaba de que en cuanto entra el entra el motor metí un timer retentivo que nos está contando el tiempo de operación después de este preset entra el don y aquí se incrementa este está a 60 minutos entonces cada minuto se va incrementando aquí el contador para llevar aquí el acumulador horas minutos entonces cada ah y después de los minutos nos agrega en horas si entonces al final nos dice cuántas horas cuántas horas han estado trabajando tenemos desde el panel view un botón para resetear todos los tiempos todos los tiempos de hecho tenemos dos una para resetear nada más en este caso este motor o para resetear todos los todos los temporizadores bueno ya conforme se vayan metiendo y vayan viendo cómo es estructurado lo van analizando y ya lo han manejado antes bueno otro componente de estas máquinas son los panel views estos panel views se les llama terminales tontas ¿por qué terminales tontas? porque no toman decisiones por si solo se les programa para que uno le cargue un programa y con se les granja que uno